Pregunta para el que esté viendo este video ¿Quién rayos pidió que bufearan la M13? Yo pedí que bufearan la M13 ¿Quién pidió que bufearan la M13? En serio, no sé cuál es la manía, cuál es el fetiche que tiene Call of Duty Mobile de bufear armas que ya de por sí funcionan bien Pero luego, al mismo tiempo tenemos armas como la AGR 556 que son armas que definitivamente les tengo un aprecio muy grande pero que no funcionan como deberían Y es que mira, estoy aquí en el armero y hay aquí las cosas que mejoraron en teoría Pues de primera nos encontramos que le mejoraron la velocidad de balas, cosa que bueno, no está nada mal Pero también nos mejoraron el tiempo al apuntar Y estos son los dos bufeos más comedidos, por así decirlo Porque realmente donde está el jugo es en los dos accesorios concretos que bufearon El primero de ellos sería el cañón largo pesado RTC Donde lo que le han bufeado es que nos han dado por la cara un 35% de velocidad de balas ¿Cómo te quedas? Y ojo que no le equilibraron ni le perjudicaron nada No, 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 simplemente le bufearon eso y ya está No le pusieron peor tiempo de apuntado o algo por el estilo, para nada A mí esto me parece una barbaridad Si ya de por sí este cañón lo recomendé muchísimo pues ahora se vuelve el triple de recomendable Y el otro accesorio que mejoraron concretamente ha sido la culata de combate RTC Donde ocurre un caso parecido al del cañón No perjudicaron absolutamente nada pero pasamos de un 9% de tiempo de apuntado a un 15% Hermano, qué locura es esta La última vez que probé la 12 más 1 realmente me gustó bastante y es un arma que recomiendo usar Por cual de hecho en la descripción les dejo la review en concreto Hoy como realmente no amerita traer una nueva review de la M13 Vamos a lo que es testearla en partidas de ranked y ver si todavía es mucho más recomendable de lo que ya de por sí era antes Así que tengo listo todo esto, vamos con la primera partida Vale chicos nos ha tocado en el mapa de slums Ya tengo mi M13 lista así que bueno se vienen cositas eh Oye me estoy dando cuenta que hay un compañero que tiene un legendario rojo ¿Alguien sabe qué significa eso? Supongo que será que de los más tochos del legendario No sé tío Total lo importante es que venga vamos a ver qué tal se nos comporta esta vaina Adiós el tiraco de sniper que me acabo de llevar eh Hostia tenemos un sudoroso ¿verdad? Uy 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 esta gente, esta gente Pero bueno chicos con esta gente que no ha tocado una teta en su vida loco Vale perfecto eliminamos a este Vale Vale compañero Madre mía tío es que esta gente está cubriendo todas las zonas 18-44 o nos ponemos las pilas o valimos burger Vale Recárame esto un poquito cuidado Espérate tengamos cuidado con este wey que no me fío para nada Así que sí que sí asoma 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 Venga Vale voy a replantear mi jugada Sabes y voy a mejor apoyar al equipo mejor controlando zonas eh Vale Y además no Vale buenísima Tenemos coche lanzamos esto Créanme esto un poquito Para quienes se pregunten estoy usando lo que es la clase equilibrada de De la M13 la clase recomendable Vale se lo cargaron perfecto Espérate que se sacaron un goliath Oh no, oh no, oh no, tenemos que espabilar Si señor hombre Venga este fuera No voy a ir a lo maldita sea con el goliath Sino que voy a usarlo para el punto ¿Sabes? Si mis compañeros me cubren Pues por lo menos El equipo lo tendrá mucho más complicado para capturar eh O sea que sí que sí que tú no vas a poder pasar hombre Perfecto No puedo pasar por aquí verdad Yo intentando Pasar por ese huequito Que nos sacamos un inexorable Vale vale buenísima Ya estoy bien las últimas eh Ya me van a reventar Si efectivamente Pero bueno logramos hacer algo bastante ahí por el equipo eh Vale Creo que puede venir otro eh Vale buenísima Loco la M13 no tiene sentido eh Tengo otro más Uff No había otro más Pero madre mía cuánta gente había acá Pero bueno ganamos la partida Oye que partida más tensa eh Ya se nota el trejardismo eh Pero aún así quedamos en primer lugar Oye la M13 Cuidadito eh Cuidadín Cuidadín La verdad es que no entiende ese bufeo eh No lo entiendo para nada Es que funciona brutal la M13 Quizás si me apuras Siento que por ejemplo Cuando usamos la LK24 Que también les dejo el video en la descripción Realmente sentía que cada impacto de bala De la LK24 Era un poco más poderoso Pero la M13 No se puede dejar pasar Es que es un arma brutal Como saben estuve usando Lo que era la clase recomendable Del video review Que hicimos de la M13 Pero lo único que no le puse Fue la culata de combate Que fue el otro accesorio bufeado La razón principal Es porque si bien Mejora un 15% De tiempo de apuntado Es mejor que un sin culata Decidí mantenerme Con el sin culata Sobre todo Porque este no perjudica Recoil lateral La culata de combate Si Entonces yo decidí Mejor no tocar ese recuoil lateral Y dejarlo así Bastante bastante estable El arma Bastante contento Con la M13 eh Me he quedado con ganas Así que venga Vamos a otra partida Vale en esta ocasión Nos ha tocado el mapa De Shoot House Otra vez No está mal No está mal Hay que tener cuidado Vale perfecto Eliminamos a este con cabecita Que vayamos rotando Para el siguiente punto Eh menos mal Acabo de escuchar a este güey Vale buenísima eh Venga recárgame esto Vale tengo una idea Tengo una idea Voy a ratearles Buen la caso Call of Duty Mobile Es optimización de dioses Esa era la que quería Hombre Estamos haciendo un fastidio Tremendo para ellos Eh Espérate que hay alguien abajo Y justamente me estaba buscando Espérate No me venían tres Bueno al menos Nos acasamos a eliminar A un equipo Por favor Dime que ponen ustedes Con ellos Tenemos su OV Vale Vale compañeros El otro Una bala No tío Espérate que pueden venir Pueden venir Dependió un poquito De este güey Vale perfecto Dios Vale Recarga 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 No Uf Está tocado Vale vale Buenísima Buenísima Yo estoy tratando acá De evitar de que Esta gente se meta O sea pero Mi equipo como que No sabe lo que es un trofe Ni cuál es su funcionamiento En Call of Duty Mobile Porque madre mía Todo el rato Los monotops Cuidado eh ¿Lo mató al otro? No si Eh no si 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 También 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 Uf What Mira Venga Tú también No tengo balas Vale Vale Ganamos la partida Dios Que partida Oye pues Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Las partidas Sobre todo Porque es que La gente Estaba mega Traejardeando O sea Chico que ya no tienes Que subir más rangos Bueno ya es gente Que ya quiere superarse Personalmente ¿No? Y pues nada gente Así funciona ahora mismo La M13 Funciona muy bien La verdad Y si ya de por sí Antes me enamoré De ella en Battle Royale Ahora mismo en Battle Royale Debe ser un terror Ey Dejarme en los comentarios Ustedes que opinan De la M13 ¿Creen que este bufeo Era necesario? O están al igual que yo En desacuerdo De que Activision Haya bufeado este arma Que ya de por sí Funcionaba bien Yo como siempre Los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete!